Por favor, acérquense. Chicas, por favor. Pero su verdadero nombre, como todo sobre él, era un misterio. Llegó cuando tenía siete años. Lo encontramos perdido en las colinas, viviendo de raíces e insectos. Creímos que su familia era parte de un circo romano que murió en un terrible incendio. Aunque los doctores no le encontraron ningún problema físico, jamás dijo una palabra. Y había algo más. Era un niño demasiado tímido, hasta el día en que le tocaba corte de cabello. Pero una mañana se fue y no volvió. El sombrío estaba protegiendo a Max. Lo siento. ¿Está diciendo que este hombre es el único benefactor de su orfanato? Sí. Es en realidad un ángel. Madre, ¿ha estado en contacto con ese hombre desde entonces? Pues... No, no mucho, pero es extraño su gusto de venir a que le corten el cabello. Pero si no se envía obsequios, como en la mañana. El auto de Emmers. Ese es un lindo auto. Es un original 1967 GTO numerado. Me gusta más el 69. Sacerdotes, no. Ya lo sé. Caca de pájaro. ¿De qué orden dijeron ustedes que eran? Laros californicos. De California. La materia fecal consiste de escamas clipeiformes, sardinas que se alimentan de algas marrón. También hay rastros de combustible petrolero y de agua de escurrimientos. Gaviotas, petroleros, escurrimientos. El muelle es ampezo. Gracias. Gracias. Schneider. ¡Gracias!